Video tutorial que muestra cómo registrarse en Dialnet Plus y cuáles son los servicios a los que tiene acceso el usuario registrado. Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Se centra fundamentalmente en los ámbitos de ciencias humanas, jurídicas y sociales, y constituye una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad. Es un proyecto de cooperación que integra distintos recursos y servicios documentales, como base de datos de contenido científicos hispanos, servicio de alertas bibliográficas, hemeroteca virtual, depósito o repositorio de acceso a la literatura científica hispana texto completo, con una clara apuesta por el acceso libre y gratuito a la misma. Además de los servicios que ofrecen abierto, Dialnet Plus da acceso a numerosos servicios avanzados y personalizados, búsqueda de documentos, buscador avanzado de autores, buscador avanzado de congresos, selección de documentos, exportación de documentos seleccionados en diversos formatos, almacenamiento de búsquedas realizadas, lista bibliográficas para compartir, etc. Para darse de alta como usuario registrado de Dialnet, es necesario rellenar el formulario accesible desde el enlace que hay en la página principal, registrarse. Debemos rellenar la información personal y es fundamental seleccionar el tipo de institución con la institución a la que pertenecemos. A continuación, seleccionaremos nuestro nombre de usuario, la contraseña, podemos además marcar si deseamos recibir noticias por email y escogeremos nuestras materias de interés. Finalmente, aceptamos la declaración de protección de datos y aceptamos. El usuario registrado puede suscribir alertas, realizar búsquedas, acceder a toda la información y modificar el perfil de usuario. Si además pertenece a una institución vinculada a Dialnet, puede disponer de los servicios añadidos de Dialnet Plus. Una vez dado de alta, se puede acceder pinchando en Identificarse, introduciendo el nombre de usuario y contraseña e iniciando la sesión. Podemos ver nuestro nombre de usuario y todo nuestro menú personal, suscripciones, mis búsquedas, mis referencias, selección, etc. A continuación, veremos todas las opciones que nos ofrece el menú de usuarios registrados. Una de ellas es la alerta de revistas, que nos permite suscribir alertas de aquellas revistas que sean de nuestro interés, de forma que recibiremos un correo electrónico cada vez que se incluya un nuevo número en Dialnet. La suscripción de la revista puede realizarse desde la pantalla donde se visualizan los títulos tras una búsqueda o desde las propias páginas de las revistas. En la parte izquierda de cada título, podremos marcar la casilla de aquella que nos interese y al quedarse resaltada de color, quiere decir que ya estaremos suscritos a la alerta de esa revista. Podemos comprobarlo pinchando en Suscripciones en el menú de la derecha y visualizando aquellas que están suscritas. Otra de las cosas que podemos hacer es la selección de documentos. La selección de documentos solo está disponible para usuarios de Dialnet Plus, que podrán seleccionar aquellos que sean de su interés, los cuales se guardarán durante la sesión abierta como usuario registrado. Una vez realizada una búsqueda, en la parte izquierda de cada referencia aparece un recuadro que marcaremos para seleccionar el documento que nos interese. La selección es automática y nada más marcar la referencia queda resaltada en color verde. Se pueden seleccionar referencias de diferentes páginas en diferentes búsquedas, las cuales se guardarán durante la sesión abierta como usuarios registrados. Finalizada la sesión, se perderá toda la información almacenada. Para consultar las referencias seleccionadas hay que acceder a la sección Selección en el menú de usuario. En este apartado se visualiza el listado de referencias y se puede trabajar con los resultados exportándolos en diferentes formatos o creando listas de referencias. Dialnet Plus ofrece a sus usuarios la opción de guardar búsquedas, permitiendo un máximo de 20. Una vez realizada la búsqueda, Dialnet muestra la pantalla de resultados. Pinchando en el enlace Guardar búsqueda, Dialnet solicitará el nombre de la misma y la frecuencia con la que queremos recibir los correos de alta. Pinchando en Mis búsquedas, podremos ver el número de búsquedas guardadas y las que quedan libres. Podremos ver la estrategia utilizada, ejecutar las búsquedas de nuevo, modificar la frecuencia de las suscripciones o eliminar la búsqueda. Y por último, Dialnet Plus nos permite crear listas de referencias para compartir con otros usuarios. Lo primero que tendremos que hacer será crear nuestra primera lista. Para ello, rellenamos el formulario con los datos que nos solicitan. El título corto y largo son campos obligatorios. Una vez rellenado los datos, pinchamos en Crear y automáticamente el sistema nos mostrará la lista de referencias que acabamos de crear. El siguiente paso será añadir documentos a nuestra lista, para lo cual tendremos que ejecutar una búsqueda e ir seleccionando los documentos que sean de nuestro interés. Cuando los tengamos seleccionados, pincharemos en Añadir a referencias. Desde la opción del menú Mis referencias podremos ver nuestras listas, editarlas o eliminarlas. Además, en cualquier momento tendremos la posibilidad de agregar nuevos registros, eliminarlos ya guardados y enviar nuestra lista de referencias a un amigo vía Twitter, Facebook o por correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!